¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha acabado la Major de Estocolmo. Pero chicos y chicas, no todo son malas noticias porque vamos a ver las mejores aperturas de paquetes subenir. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué os ha tocado. ¡Let's go! Pues vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué os ha tocado tanto a vosotros como a la comunidad internacional. Empezamos con una AVP Hydra Souvenir. Esto parece turco, ¿no? O sea, me voy... ¡Madre mía, tío! Normal que te pongas así. ¿Sabes cuántas posibilidades hay? 0,03%. Y si eres francés, te puede ocurrir esto. Que con los rayos X, que no sé si sabéis, pero en Francia han tenido que hacer una movida con rayos X para justificar que se puedan abrir cajas. ¡Ay! Ese M4 no queda tan bien, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Vale, una P250. Ese no quiere ver ni la animación en plan, me la pela. Pues toma, es la K-Dorada, tú vas por culo. Yo pienso que la K-Dorada, junto a los VP Hydra, seguramente sean las más bonitas. A ver si toca alguna M4A1S Welcome to the Jungle. Esta también queda muy guapa, ¿eh? Queda muy, muy bonita. Solo va a abrir una caja el hijo de puta este. Solo va a abrir una caja. Me voy a poner, me voy a poner cómodo. Me voy a poner cómodo. Cómo le toque la VP. Cómo le toque la VP. Es un hijo de puta. ¡King God! ¡Oh, my King God! Son miles de euros. Encima estaba escuchando algo de fondo que ni era él. En fin. Vale, este MP9. Pero veis, este tío al menos está abriendo más cajas, ¿no? Que esto le queda una. La última. Está escuchando el Major de fondo. Mientras viene ahí a todo el mundo pegándose de hostias, a él le toca ese AK que justo ha frenado. ¿Os imagináis que te patina? No sé si a alguno de vosotros os ha pasado eso alguna vez. De que, bueno, a mí en un paquete. No sé si fue con una Dragon Lore. Que los héroes, que encima es muy, muy buen pack. Que por cierto, chavales, debería salir ya esta semana las firmas, ¿no? Si hay firmas, no dudéis que va a haber una apertura el día de mañana, ¿vale? Que espero que venga ya pronto. Que por cierto, espero que también estéis con vuestra moneda de... ¿Qué está haciendo? ¿Vale? O sea, ha dicho, quiero esa arma. Está abriendo un paquete de Overpass. Y le toca. En un estado bastante deprimente. De hecho, no se logran a ver mucho la pegatina de hoy, pero el graffiti estaba flipando diciendo ¿Dónde está la pegatina? Eh, estado, como digo, bastante malo, creo yo, por el tema de... Bueno, no sé si es el estado del... No sé si es el arma así. Es que ¿quién coño se compra una Masterpiece? La Deagle me gusta bastante. La Deagle me gusta bastante, tío, como queda. Queda muy, muy, muy bonita. ¡Ojo! ¡Ojito! Bueno, bueno, o sea, encima con traducción en inglés, gracias. Era totalmente necesaria. ¡Uuuh! Ah, no, pues era inglés. Había... Había escuchado algo de español. Yo ya estoy borracho, tío. Yo ya estoy borracho. A madre que me pareció. Uno ha dicho, va a ser justo esa arma. A Guardian, le tocó en la WP Hydra. A Guardian, chicos y chicas. O sea, uno de los OVP... De los mejores OVP del mundo. O sea, Guardian, te lo mereces. O sea, encima con la pegatina de Face. Ahí la tienes, compañero. Vamos a ver qué le toca a este. Vamos, 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 vamos. El Scout. Que como digo, ya está bastante bien. Me parece que son 150 o algo así. Era bastante pasta. Dado que el paquete souvenir... Que, por cierto, otra cosa. Por favor, no compréis paquetes souvenir en Steam. Que están a 5 euros cuando los podéis comprar a 2,5 euros con el tema de las monedas. No seáis retrasados, ¿eh? No seáis retrasados que muchos de vosotros me habéis dicho que cumpla paquetes souvenir en Steam. Y yo diciendo, la madre que me parió. ¿Qué estáis haciendo, locos? Hostias. Un paquete nuke. Es raro de ver también, ¿eh? Abrir. Es que es lo que os digo. Red llama a los Emirates. Ancien, Overpass, Vértigo. Hablando de ese... No sé en qué resolución está esto. Pero... Es que SM4, tío... Tengo dos sensaciones, ¿vale? La primera. Qué fea, ¿vale? Que es mucho mejor la de Welcome to the Jungle. Pero... Es que el tema... Que como muy poca gente va por SM4-1 y por el tema de que es fea... Hay muy pocas. Y eso en el futuro a lo mejor hace que se... Bueno, ya se activará este Windows, ¿no? Con lo que le va a tocar. Con la pantera, Onka. Tú, tranquilo, machote. Uy, qué mal se ven las... Uf. Es que, claro, gracias a este vídeo podemos ver cómo se ven las armas souvenir. No me ha gustado nada cómo se ven las pantera, Onka, ¿eh? No me ha gustado absolutamente nada. Bueno, a este le ha tocado una Overpass. Yo supongo que la gente abrirá al fin y al cabo los paquetes por la skin que le gusta, no por la que más valga. Esa me parece una preciosidad. Esto es una preciosidad. Muy bonita la Welcome to the Jungle souvenir. Todo se ha dicho. Muy, muy bonita. O sea, el caso es, ¿qué hará la gente con el tema de las firmas? ¿Cambiará y pondrá un equipo? Sería el mapa, ¿no? Lo propio sería... ¿Cambiará el mapa por la firma de un jugador? Bueno, aquí tenemos la de Seridra con la pegatina de Navi que parece rascada. Parecía rascada, que sí. Y la acaba de tocar. ¿Qué estoy viendo, tío? Estoy flipando. Bueno, aquí de nuevo tenemos una Pantera Onka. Y lo que os digo, no me mola. Si pones... Es que no me mola, tío. No. Se camufla mucho. ¿No está la sensación de que se camufla mucho? Bueno, vamos a ver. Uh, la Fade no la hemos visto. Bueno. Bueno, está guay. Está guay. La Fade va a ser factoring you en el 99% de las veces. Si te toca a Minimalware es que tiene la peor suerte de la historia. Muy, muy mala suerte. 0,03 le sale. Pues chicos y chicas, estas han sido las mejores aperturas de los paquetes souvenirs. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios, ¿os ha tocado algo? Me encantaría saberlo para darlo. La enhorabuena. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.